En el video de hoy jugaremos Minecraft pero nos perseguirán los Rainbow Friends Cada ronda nuestra misión será encontrar 10 objetos como pilas, cubos o tazones de comida Pero cada ronda uno de nosotros le tocará ser el cazador Ya sea Blue, ya sea Orange o incluso Green Y su misión será matarnos Ah, y además Purple estará acechando en las alcantarillas Así que lograremos encontrar todos los objetos escondidos Y sobrevivir a los monstruos que nos perseguirán Si te gustan estos videos quiero ver 100 mil likes para más videos como este Comenta tu Rainbow Friend favorito Y suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores Chicos, el día de hoy los he traído a un juego muy, muy épico Porque vamos a jugar al escondite Pero no cualquier escondite porque el día de hoy he decidido hacerlo muy especial Primero que nada, un saludo a Perman, a Pancracio y a Dani Bienvenidos, son mis víctimas del día de hoy ¿Cómo que víctimas? Sí, hoy van a sufrir hermano, hoy van a sufrir, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a jugar al escondite Pero es un escondite un tantito especial Porque vamos a jugar con los personajes de Rainbow Friends, ¿vale? Que son como el Blue, el Verde, el Naranja y puchipuchipú Pero también se estarán preguntando para qué esta ruletita, para qué son estos botones Pues esta ruleta va a escoger el personaje que nos va a tocar ser O sea, la bestia Y este botoncito rojo va a escoger también a quién le va a tocar Pancracio Al darle este botón chicos, nos va a soltar una cabeza La cual dirá quién va a tener que ser la bestia, ¿ok? Y al darle este botón, nos mostrará la bestia que le ha tocado Con el color que está en la ruleta de aquí enfrente, ¿vale? Todo es aleatorio, así que por ejemplo si yo le doy aquí nos puede tocar cualquiera ¿Vale? ¿Están listos? Ah, por cierto, hay cositas especiales que les voy a ir mostrando adelante en el video Pero bueno, primero que nada ¿Quién quiere dar el botón? Sí, yo, yo, yo Vale, yo le voy a dar Fíjate, Pancracio Igual aquí no importa quién le da el botón Todo es aleatorio, así que la cabeza que salga le va a tocar, ¿ok? ¡Uy, Pancracio, hermano! ¡Ya va! ¡No, no, 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 no! No, espérate, Pancracio Pancracio, te ha tocado a ti ser el que va a buscarnos, ¿ok? Tú nos vas a poder matar, hermano Pero no te preocupes, no te preocupes Yo tengo unas bajo la manga, chicos Soy mexicano Con eso basta Vale, y ahora sí, chicos ¿Quién quiere darle a la ruleta? Yo me pongo aquí y yo qué sé Yo quiero que le dé el viejo El viejo, el viejo, el viejo Vale, Pancracio Es tu momento, Pancracio Dale al botón verde Y el color que toque va a ser el personaje que te toque, ¿vale? Tres, dos, uno Dale, dale, hermano, dale, dale Y ha tocado ¡Uy, amigo! ¡Te tocó azul! O sea que ha tocado ser blue, hermano Muy alérgico al azul, ¿eh? No puede ser alérgico el color Chicos, Pancracio ya se ha convertido en el monstruo Miren lo que guapo está, hermano Está guapo A ver, mueve los bracitos, hermano Ya no te veo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está muy chido! Pues, chicos Arriba tenemos una misión que dice Cubos recolectados 0 de 10 Porque cada monstruo tiene una misión diferente Y en este escondite, pues lo digo, es diferente Nosotros podemos ganar si recolectamos todos los cubos escondidos Y la bestia puede ganar si nos mata a todos No tenemos manera de revivir Nos van a encerrar en una cárcel si perdemos Y no tenemos manera de regenerar vida Ah, y la bestia es ciega E invencible también, no la puedo matar La verdad es que sí Exacto, mira Pancracio, ¿cuántos dedos tengo? No, ahí sí te puede ver Ahí está, ahí está Ahí sí te puede ver, hermano No, no, no Ahí ya no los veo Aquí ya no los veo ¿Cuántos dedos tengo, Pancracio? ¿Cuántos dedos tengo? No tienes dedos, hermano Tienes las manos cúbicas Exacto Pero bueno, chicos También antes de comenzar Aquí les muestro que tenemos Un objeto especial Tenemos unas cajas Que si le damos clic derecho ¡Pum! Ahí está ¡Soy invisible, hermano! ¿Vale? Y la bestia ya no nos puede ver, ¿vale? La bestia no nos podrá ver Pero las cajas tienen ciertos usos, ¿ok? Ah, por cierto Yo sí puedo ver a mis compañeros Que se llaman Danny y Perman Pero Pancracio no nos va a poder ver ¿Estás listo, Pancracio? Tienes que contar hasta 10, ¿ok? Ok ¡Listo, chicos! ¡Uno, dos, tres, dos, tres, dos, dos, dos! ¡No, no, 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 no Pancracio, estás listo Cuando te cierren las puertas Vas a empezar a contar, ¿ok? Ok Vale, guapo, hermoso Tenemos uno ya Vale, chicos, corre, corre Espérate Espérate, aquí hay un cubo, aquí hay un cubo Acá hay un cubo, aquí hay un cubo Luego, luego, hermano En teoría debe haber un cubo por habitación Hay que tener cuidado Busquen muy bien Corran por aquí, corran, corran, corran Ok, ¿qué ocurre? ¡Ay, su madre! Su madre, cuidado con este bicho, ¿eh? Si pasamos sin que lo matemos, los mata, ¿ok? Hay que tener cuidado Pasen por aquí ¡Hay otro! ¡Otra, otra disco, cuidado! ¡Muere, ahí está! ¡Este no muere, este no! ¡Ahí está! ¡Murió, vale! Ok, cruce por acá ¡Corre, corre! ¡Venga por aquí, venga por aquí, venga por aquí! Escúdense por acá ¡Va, parro! Acá hay un cubo Vale, ahí está Vale Ah, no veo, no veo Vale Aprovechen que es un poquito ciego Y hay que jugar con el mapa, ¿ok? De hecho, por el momento no lo veo Así que está bien Véngase por acá ¿Nos vio? Ah, no, no No, no Rápido Mira, acá está otra vez el morado, güey El purpul Toma Ahí está el maldito Espérate, ¿aquí no habrá un cubito? A ver ¡Ah, perro! Sí, otro cubito ¡Tres de diez! Mira, ahí arriba la misioncita Ay, perdón, Permon Ahí está Cuidadito con el de Ráp ¡Otra vez está morado! ¡Otra vez está morado! ¡Ay, mira! ¡Chico, chico, chico! Maniobra Maniobra de la caja Hola Hola, buenas ¿Cómo andamos, hermano? ¡Eh, aquí hay alguien! ¿Quién es este? Había, hermano Había No, no hay nadie ¡Es Permon! ¡Es Haste Invisible, imbécil! ¡Haste Invisible, Permon! ¡Te va a matar! Vale, chicos Recuerden aprovechar la habilidad Para ser Invisible ¡Eso, madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cortase por aquí! ¡Adiós, pa' qué gracia! ¡No! ¡Uy! Se me rompió una de mis cajas De invisibilidad, chicos ¡No! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Tienes un cubito, hermano ¡Agárralo! ¡Agárralo antes de morir! ¡Uy! ¡Se hizo Invisible! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, hermano! ¡¿Quién estaba aquí?! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Es Hermano! ¡Ey, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Me fui, bro! ¡Me fui! ¡Ni, moso! ¡No, es tramposo, es tramposo! ¡Cuatro cubos, chicos! ¡Cuatro cubos! ¡Corre, Permon! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡No! ¡Por qué tocar la campana! ¡No, mamoso! ¡Que te puede ver ahí a esa distancia, bro! ¡Adiós, Permon! ¡Te dejo en la venta, hermano! ¡Y el Dani lo perdí! ¿Te mató? ¡Lo maté! ¡No! ¡Se cargó al Permon! ¡Amigo, Dani! ¡Estoy perdido, güey! ¿Por dónde te fuiste? ¿Estás en la zona naranja? ¡Ey, amigo! Estoy en la zona de computadoras y... ¿Qué es eso? ¿Aquí hay computadoras? Pero no vi ahorita nadie. WTF. ¡Oh, guap! ¡Ah, que hay un co... ¡Desgraciado! ¡Estamos aquí escondidos! ¡Maldito! Oye, pero estuviste a punto de morir, güey. La bestia entró hace rato por aquí, ¿eh? Estabas invisible, ¿verdad? ¡Hola, Permon! ¡Aquí tenéis mucho cuidado! ¡Aquí tenéis mucho cuidado! ¿Está con Permon? ¡Hola, Permon! ¡Ole, ole! ¡Estás atrapado! ¡Estás atrapado! ¡Aquí tenéis! ¿Se está burlando de ir? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hay un cubo aquí! ¡Hay un cape! ¡Está campeándolo! ¡Ah, no, no! Entonces aprovechemos a agarrar nuestros cubos, Dani. Realmente por aquí. ¿Estamos creo que en el teatro? No, este es... Sí, no sé, no sé. A ver, aquí arriba. Esta tiene pinta, güey. Tiene pinta. Cinco de diez. Vale. ¡Seis de diez! Ok. Tenemos seis, hermano. ¡Seis cubitos! Vale, ok. Solo necesitamos cuatro y matamos a la bestia, bro. Por aquí tiene que haber un cubo 100 por sí. Su madre, pensé que no lo había visto. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Yo no veo nada. ¡Ah, acá hay otro! ¡Oh, perro! ¡Mire eso! ¡Qué chido está el disco de Bad Bunny, ¿no? ¡Ah, receta! Vale, siete de diez, hermano. Estamos muy cerca. Si recolectamos todo... ¡Uy! Volvió a aparecer, desgraciado este. Si recolectamos todo, se supone que la bestia se muere instantáneamente. Así que hay que pararnos, ¿ok? ¡Aquí, chibi, chibi! ¡Ay, me espanta! ¡Ocho de diez, ocho de diez! Estamos cerca, hermano. Aquí está el maldito demorado, güey. ¡Muerte! Ahí está. ¡Vale! ¡Hola, perro! ¿Cómo andamos? ¡Su madre! ¡Maldito demorado! ¡Ay, aquí está! ¡Vale! ¡Hola, perro! ¿Cómo andamos? No puedo saludarte mucho porque viene la bestia. Así que... ¡Adiós, perro! ¡Corre! ¡Súbete, vete! ¡Súbete! ¡Adiós, manqué! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uy, hermano! ¡Hermano! ¿Qué se hizo el silvio, hermano? ¿Qué se hizo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡No, hermano! ¡Me faltó un cubo! ¡Me faltó un cubo! ¡No puedo perder, amigo! ¡No hay un cubo, chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Vale! ¡Un solo cubo! ¡Confía, confía! Amigos, amigos, adivinen quién acaba de contar un cubito por aquí. Adivinen quién acaba de contar el último cubo. ¡Pícalo, pícalo, 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 pícalo! ¡Pancracio! ¡Estás perdido, hermano! ¡Pancracio, estás listo para morir, hermano! ¡Tengo nueve de diez cubos, bro! ¿Por qué viene hacia acá? ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Lo van aquí! ¡Muere! ¡No, huevo! ¡Lo hicimos completado! ¡Aperra! ¡Soy el mejor, hermano! ¡Lo cagado es que me quedé sin cajas, bro! Pero ahora sí yo quiero que me toque a mí, güey. Quiero ser la bestia. Quiero matarlos. No van a poder escapar de esta bestia, hermano. ¡Listo, chicos! Están preparados para ver quién va a ser la siguiente bestia y qué monstruo le va a tocar. Ya sea naranja, verde, azul o yo qué sé. Sí. Pero me siento enfermito. Bro, me quedé a dos corazones y medio casi me mató a Pancracio. ¿Quién quiere ser el que tenga los honores de darle al botón, chico? Yo creo que Pancracio. Pancracio fue la bestia y perdió, hermano. Me da pena. Dale, hermano. ¿Es tu momento de darle para ver quién le toca ser la bestia? ¿Estoy listo? Dale, hermano. ¡Qué le doy! ¡Estoy preparado! ¡Aperro! ¡El más guapo del grupo! Es más, dale, ponla. No, sí. Creo que soy yo, ¿eh? Creo que se parece a mí. No sé. ¿Se parecen similitudes? Sí, sí. Sí le da una gripa. Es que sí soy yo, hermano. Pero bueno, ok. Estoy listo entonces. Como me tocó a mí, chicos. Es momento de ver qué me toca. Yo quiero que me toque o el verde o el azul. Bueno, no. En realidad cualquiera está bien. El de verde para que te lo muerda. Cualquiera, cualquiera. Vale, chicos. Estoy listo. Ahí está. Perfecto. Me tocó. ¡No mames! Tocó el naranja, güey. Bueno, el naranja está bien. Me gusta mucho ese color. Está perfecto. Chicos, me he convertido en una salamandra. Soy el posto naranja. Estoy bien cagado. Oye, sí es cierto que no se ve nada, güey. Apenas veo el Dania a esta distancia. Tengo que estar a 1, 2, 3, 4, 4, 5 bloques de distancia. Ya te estoy viendo, hermano. Más o menos. Ya no te veo. Pero bueno, chicos. Su misión está ahí arriba. Tazones recolectados. Porque yo, como soy el naranja, me encanta la comida de perro. También la vida real, hermano. Pero bueno, chicos. Llegó su momento. Ya pueden escapar para empezar. ¿Ya se fueron? Aquí siguen. Bueno, no los veía. Vale, pueden empezar a correr, chicos. Os voy a contar, ¿ok? No los voy a dejar consiguir nada. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro de que puedes encontrarme? Hermano, soy más veloz. Soy el naranja. Hago menos daño, pero soy más veloz. Así que no me preocupes. Bueno, Silvio, ya te vamos a encerrar. Así que prepárate. Cierrame. Soy una bestia, hermano. Tres, uno. Tres, uno. ¡Vale! ¡Vamos, chicos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ahora sí ya valieron, hermano. ¡Ya valieron, hermano! Busquen, busquen. ¡Ya salieron, bro! ¡No sé qué dividimos! A ver, desgraciados, ¿dónde están? A ver, aquí. Uy, aquí no hay nada. ¡Uy, aquí hay un tazón de comida! ¡Pero! ¡Ey, ya agarraron uno, desgraciados! ¿Dónde están? Sí, el primer tazoncito, papi. ¡Ya agarraron dos! ¡Ey, no, no, no! ¡No se vale, hermano! ¡Qué pedo! ¿Qué les pasa, bestia? ¡Ya van tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Amigo, ¿qué les pasa? ¿Dónde están, malditos? ¿Dónde están? ¿Dónde están, desgraciados? Se supone que soy más rápido, hermano. No los encuentro. Es que no se ve nada. Amigo, está horrible la ceguera. No veo nada, de verdad. Y por aquí no encuentro a nadie. ¡Cinco tazones! ¿Qué les pasa, bestias asquerosas? ¡Son muy rápidos! ¡Eh, desgraciado! ¡Me atrapa, gracio! ¡Morre, maldito! ¡No te vayas! ¡Sí, corre, viejo, corre! ¡No me lo traigas, no me lo traigas, tío! ¡Muerto uno, hermano! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Lo perdí? ¿Estás por aquí, malgracio? ¡Dios mío! Sí, sí, por ahí. ¿Estás por aquí, hermano? ¿Estás por aquí? Hermano, escúchame... ¡Eh, sí, a huevo! ¡Maldito, muérete! ¡No me matan! ¡Ahí está! ¡Uh, desgraciado! ¡Eh, sí maté a Permo! ¡No vi que salían las partículas! ¡Oh, lo me han matado! ¡No morí! ¡Maldito, desgraciado! ¡Cree que te había matado! ¿Te está invisible, entonces? ¡Sí! Escuché una escalera. ¿Quién está en esa escalera, hermano? ¡Eh! ¡Hola, Permo! ¿Cómo andamos, hermano? ¡Uy, se abrió esta puerta, bro! ¡Uy, ¿dónde está, desgraciado? ¿Ve las pisaditas? ¿Dónde se fue? ¡Es desgraciado! ¡Ahí está, hermano! ¡Ya valí! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Dos menos, hermano! ¡Solo quedas tú, Dani! ¡Voy por ti y por tus nalguitas! ¡A ver, Dani! ¿Dónde estás, hermano? ¡Una pistita, bro! ¡No seas así! ¡Uy! ¡Amigo! ¡Uy! ¡Déjame quitar eso! ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo que va, Dani? ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás en la cárcel, bro? No sé dónde estoy, pero hay que esté caliente, frío, por ahí. Yo siempre estoy caliente, hermano. ¡Uy! ¡Hola, Pacracio! ¡Hola, Permo! ¿Cómo andamos? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás pasando bien, hermano? No vayas por ahí. No estás por ahí. Dani, ¿dónde estás, hermano? ¡No, por ahí te estás! ¡Dani! Estás muy caliente. Solamente te puedo decir eso. ¡Dani, si no vienes, voy a matar a tus amigos! De nuevo. ¡Arre! ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eso es idiota, hermano! ¡Me salgo, me salgo! ¡Desgraciado! ¡Ay, cómo me matas! ¡Se fue corriendo por... ¡Maldita! ¡Hempe tus partículas cuando corres! ¡Se me quitó! ¡Buevo, desgraciado! Oye, el naranja baja muy poquito. Tengo que darles un montón de golpes para que mueran. Para que ha sido dos golpes casi me mataba. Pero bueno, chicos. ¡La primera ronda es para mí, hermano! ¡No! Chicos, ha llegado el momento de la segunda ronda. Ahora solo queda entre Dani y Permon, hermano. O sea, les puede tocar igual cualquier monstruo. Oye, verde no ha salido, ¿eh? Yo quiero que toque el green. ¿Vale? Para ver cómo es. Así que, chicos. ¡No, viejo, salte de ahí! ¿Qué haces? Hermano, hay que devolverlo al asilo, bro. No sé por qué lo saqué. Chicos, le voy al al rojo porque me ha tocado bien la bestia en la anterior. Así que vamos a ver a quién le toca. ¡Pum! ¡A Perro! ¡Le tocó a Perro, bro! Vale, pon la cabeza. Vale, Permon. Es tu momento de saber si te ha tocado blue, green o orange, ¿vale? Así que dale a la verde, hermano. ¡Dale el verde! ¡Tres, dos, uno! A ver, ¿qué le va a hacer? ¡Ah, le tocó a blue, hermano! ¡Le tocó el blue otra vez! ¿Otra vez blue? ¡Está bien! Yo espero que a Dani le toque el verde, entonces. Vale. Permon, es tu momento de ser blue, hermano. Permon, ¿estás listo para ser el mejor blue de la historia, hermano? ¿O el peor? ¿Quién sabe, hermano? ¡Listo! ¡Estoy listo para ser el peor! ¡Voy a hacer el pantalo! Chicos, agarremos nuestras cajitas. Yo voy a agarrar tres, hermano. Tres cajitas con esto y bien. No necesito más. Aparte, Permon, no sé. Como que tiene cara de nube, hermano. No sé. ¡Adiós, tonto! ¡Adiós, Permon! ¡Que te va bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós, hermano! Ya puedes contar. Vale, chicos. Hay que buscar bien. Yo voy a buscar de una debajo, detrás de esta casita. ¡Ah, perro! Primer cubo. Es que yo soy buenísimo jugando estas cosas de encontrar weas, hermano. ¡Eh, dos cubos, dos cubos, chicos! Vamos a ganar antes de que termine de contar a ese hombre. Vale. ¡Uy, tres cubos! Ya, no sale graciado, ¿eh? Hermano, hermano. Somos unas veces. ¿Aquí hay algo? ¡Y otro! ¡Cuatro cubos, hermano! ¿Aquí hay otro por acá? ¡No! Amigo, va a terminar de contar y ya tenemos cinco cubos. Se sigue contando y nosotros ya los encontramos. Tenemos la mitad de los cubos, hermano. Bueno, aquí, aquí ni nada. Ya mataste al morado. Perfecto. Aquí hay. ¡Ah, hermano! ¡Pusé otra! ¡Ah, perro! ¡Siete de diez! Hermano, hermano. Pobre Perbon. No va a poder matar a nadie, hermano. Ni ha llegado a la zona de aquí. ¡Pobre Perbon! ¿Dónde está ahí? Perbon, pero qué lento. Nosotros estábamos en el... Hermano, hermano. ¡Ocho de diez, hermano! ¡Ocho de diez! ¡No, bueno! ¡Nueve! ¡Nueve de diez, hermano! ¡Hermano! ¡Qué pobrecito Perbon! ¡Amigo, llevamos nueve de diez cajas! ¡Qué pedo! O sea, pobrecito el Perro. ¿Qué onda, Dani? Sube para acá arriba, hermano. Ey, por aquí puede que haya alguna, ¿no? En esta habitacióncita siempre puede haber una. A ver, aquí. Perro. Ah, no hay nada. Solo hay una habitación bien negrota, güey. Oye, Dani, ¿y no te gustaría darte unos besazos aquí adentro, hermano? Pásale, pa. Abuelo también está sin ventana, hermano. A ver, ¿qué fue? ¡Eh! ¡Hagos invisibles! ¡Hijos de vuestra madre! ¡Hagos invisibles, amigo! ¡Hagos invisibles! ¡Ah! ¡Dani muerto! ¡Eh! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Ah, perro! Encontramos su debilidad. Quedémonos allá adentro, bro. ¡Ya me fui! ¡Pen aquí, Silvio! ¡Has visto! ¡Pancracio, te fuiste desgraciado! ¡Claro! ¡Pancracio, lo tengo aquí! ¡Pancracio, lo tengo aquí! ¡Pancracio, lo tengo aquí, hermano! ¡Pancracio, lo tengo aquí, hermano! ¡Pancracio! ¡Ah, ya te vi, Pancracio! ¡Canda, ¿cómo andamos? ¡Hola! ¡Está el desgraciado allá adentro, bro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay, te veo invisible, eh! Recuerda, yo puedo ver a mis compañeros invisibles, pero la bestia no puede. ¡Uy, su madre, su madre, su madre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ok! ¡Dani, no te preocupes, hermano! ¡Ahorita te rescataremos, bro! Bueno, no podemos rescatarte. ¡Por favor, hermano! ¡Pancracio, se hace que ven aquí! ¡Ok, Pancracio! ¡Ven aquí, tú sígueme, tú sígueme, hermano! Solo hay que llegar a la cárcel antes que Permón y ya ganamos, güey. Ahí está el último cubo, bro. ¡Vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A mí, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Muerte, muerte! ¡Vale, vale! ¡Uy, Pancracio! ¡Haltaste el morado, güey, desgraciado! ¡Ay, un cubito! ¡Vale, Permón! Lo lamento, bro, pero has perdido, hermano. ¿Vale? ¡Ya, ya has perdido, ¿en serio? Sí, bueno, no vamos a... ¡Ay, ahí viene el pobrecito, güey! Vale, ¿están listos? ¡Voy a ganar el cubo, hermano! ¿Están listos, hermano? ¡Muere, hermano! ¡Bum! ¡Bierro! ¡Completado la misión! Y ahora va a ser tu turno, Dani, tu turno, hermano. Ha llegado el momento, chicos, de brillar para Dani, hermano. Igual voy a dar al botón, pero pues ya solo queda Dani, entonces solo puede tocarla a él. Entonces, bro, es tu momento. ¡Álpate! ¡Ay, qué nervios! ¡Es que colabora ha tocado! En el anterior, Permón, fue el del botón. Permón, dale al botón rojo. ¡Felicidades, Permón! Ahora sí, bro, te ha tocado a ti, Dani. Uy, no lo sabía, no lo sabía. Dale ahora sí. Amigo, pero ¿qué color, qué color? ¡Uy, qué nervios! Por favor, que le toque. ¡Eh, sí le tocó verde! Vale, por fin, hermano. ¿Te imaginas que nos hubiéramos ido sin ver al verde? No, 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 no. Vale, Dani, es tu momento de transformarte, hermano. ¡Ah, perro! Está perro, se ve chido el verde, ¿eh? Con los bracitos así, hermano. Amigo, soy el pop, ¿eh? Soy Kevin y la rara. La lengüita y la boca abierta, hermano. Está muy chido, está muy chido. Vale. Dani, ¿estás preparado para perder, hermano? Voy a hacer un juego de intento, voy a hacer un juego de intento. Así que salga, salga, salga. Esta vez tenemos que recolectar baterías, amigo. Ahí está la misión arribita. Con 10 baterías ganamos. Así que, chicos, 3... Vente para acá, hermano. 3, 2, 1. Empieza a contar, Dani. Sus ojos salen por allá arriba. 1, 2, 1. Vale, ok. Vale, por aquí no hay... No, no hay nada. Oye, espérate. Por aquí ya no hubo, bebé. Batería, batería. Yo no hubo batería. Ah, vale, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Ok, primera batería, chicos. Hay una batería ahí. Hay una batería ahí, Permon. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está. Ahí la rompí. Ahí la rompí. Vámonos, vámonos por aquí abajo. Vámonos por aquí abajo. ¡Frio caliente! ¡Te cuidao, te cuidao con el desgraciado! Vale, matamos al morado. ¿De verdad, cabro? Oye, Pancras, si tú por dónde te fuiste, hermano, te... ¡Eh! ¡Ahí viene el verde! ¡Ahí viene el verde! ¡Ahí viene el verde! ¡Ahí viene el verde, hermano! ¿Dónde está? ¡Pero, pero este imbécil! ¡Hay otra caja! ¿Cómo no agarraste caja? Es un imbécil, es un imbécil, hermano. ¡Pero, Dios mío! ¡Pero! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Hola, amigo! ¿Dónde está? Me voy por la escalera. Sí, lío. ¡Amigo! ¡Oh, acabo de ver por aquí algo que se cayó, sería amigo! ¡Graciados, graciados, graciados! Este morado casi me mata, bro. Casi me mata el desgraciado. ¡Eh, Pancras, si recolectó pilas! ¡Muy bien, Pancras! ¡Encontré dos! ¡What! ¡Ah, perro! Vale, por aquí a lo mejor hay alguna batería. ¿Eh? ¿Será que nos podemos subir? ¡Qué buena zona naranja! ¡Aquí andole, hermano! ¡Mira! ¡Pancrasio! Aquí no nos va a alcanzar nunca, hermano. ¿Cómo le hago? ¡Vamos! ¡Súbetele al coche, bro! ¡Súbetele al coche aquí! ¡No, Pancrasio! ¡Está seguro! ¡Ayuda! ¡Su madre! ¡No mames! Quedé yo solo, chicos. Quedé yo solo. ¡Jamás me encontrarás, hermano! Estoy en un lugar prohibido. De eso es que no puedes entrar. Sí, tú sigue buscando, hermano. Jamás me vas a poder encontrar. Hola, Silvio. ¿Cómo que hola? ¿Estás seguro? ¡Ahí está él, lo tonto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí sí me encuentro el desgraciado, bro! Vale. ¡Ay, aquí no hay nada, hermano! ¡Aquí no hay nada! ¿Vale? Oye, Dari, te ves muy guapo por ahí, ¿sabes? Solito. ¿Cómo que sin hacer nada? ¿Cómo que sin hacer nada? Uy, amigo, ¿dónde estás? ¡Ya lárgate! ¡Tengo miedo! ¡Necesito pilas! ¡Solo llevamos cuatro! Pero no se preocupen. Yo soy Silvio, hermano. Yo puedo... ¡Aquí en la cárcel! ¡Aquí en la cárcel! ¡Ah, acá hay una, acá hay una, hermano! ¡Cay una, acá hay una, acá hay una! ¡Curadito, eh! ¡Cinco de diez, cinco de diez, bro! ¡Cinco de diez! ¡Uy, entonces es buen momento para ir a la cárcel! ¡Me estás diciendo! ¡Seis de diez, hermano! ¡Seis de diez! ¡Digraciado! ¡Vale, seis de diez, bro! ¡Con mucho cuidadito! ¡Vale, vale! ¡Ah, por aquí no habíamos venido! ¡Ah, por aquí hay una, acá hay una! ¡Siete de diez, hermano! ¡Ok! ¡Vamos bien, chicos! ¡Vamos bien! ¿Necesitamos ocho? ¿Necesitamos ocho de diez ahora? No hay nada, no hay nada por aquí, hermano. Y aquí atrás... ¡Ocho de diez! ¡Ocho de diez! ¡Ocho de diez! ¡Digraciados! ¡Uy, chicos! ¡Ok! ¡Adiós, hermano! ¡Hermano, ahora las pilas están más complicadas de encontrar, güey! ¡No encuentro ninguna! ¡Están bien escondiditas! ¡Amigo, ocho de diez! ¡Ocho de diez, por favor! ¡Nueve de diez! ¡Nueve de diez con esta! ¡Nueve de diez con esta! ¡Ok! ¡Nueve de diez! ¡En la cárcel, sí, tío! ¡En la última! ¡Juradito, jurado! ¡En la cárcel, sí hay una! ¡Vale, pues vamos a ganar, hermano! ¡Dani, lo lamento, bro! ¡Pero te has enfrentado a las bestias del gaming! ¡A las bestias del escondite, bro! ¿Dónde está la pila? ¡Aquí, aquí! ¡Mírala! ¡Pero es de las que ya habíamos agarrado, guau! ¡Eh, no! ¡Me mató el desgraciado! ¡Madre, no! ¡Estaba escondido! ¡Caí, se la trapo de eso! ¡Pancrasio, me has traicionado, hermano! ¡Eres el más puerco de todo! ¡No, amigo! ¡Ya he encerrado en la cárcel, desgraciado! ¡Bienvenido! ¡Hue, maldito, maldito! ¡Pero te es un mentiroso, desgraciado! ¿La pila? ¿Pero esa pila es de las que ya agarró? Te lo dije. ¿Y si la agarro? ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bro! ¡Sí! ¡Pero qué justo, hermano! ¡Estamos en la cárcel, bro! Bueno, si quieren más videos como este, chicos, dejen su like. ¡Puchi, puchi, pú! ¡Quiero ver 7 millones de likes! ¡Ya saben! ¡O uno! ¡No sé! ¡El que sea! ¡Besitos! ¡Chua! 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 ¡Chua!